Hola mis amores, bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Leyna y este es mi canal. Por si no me conocías yo soy cubana y hace poco, hace algunos meses, me mudé para un pueblo de Galicia en España. Desde que empecé a vivir aquí en España he estado compartiendo con ustedes mis experiencias, a veces les digo las realidades, las cosas prácticas de cómo es vivir, ser recién llegado en este país, de cómo es emigrar de manera general, de cómo aprender a vivir fuera de Cuba, de un país como Cuba que es tan especial y que no tiene nada que ver con vivir en ningún otro país del mundo. Es como si empezaras a vivir de nuevo. Pero hoy no quisiera compartir nada malo en general, de hecho quisiera compartir mis buenas experiencias. Desde que llegué aquí me he encontrado con momentos que, aunque sencillos, me han traído una sensación de bienestar que no me esperaba. A veces son detalles que pasan desapercibidos pero que hacen que el día a día sea un poquito mejor. Hoy quiero compartir con ustedes esos pequeños detalles, descubrimientos, cosas cotidianas que han hecho que esta etapa de mi vida sea llevadera y bonita y especial. Así que, si te interesa algo de esto, no te vayas. La primera de las cosas que siempre te llama la atención viniendo de vivir en un país como Cuba es la comida. Vaya, en mi caso no es simplemente la comida sino es que no hay necesidad de acaparar comida, de acaparar alimentos, de comprar en cantidad, de que las cosas no se vayan a acabar, de que no hay que hacer largas filas para comprar nada, de guardar para el invierno como si fuéramos a hibernar o a vivir en un búnker durante un tiempo. Porque el problema es que en Cuba, de pronto, sacan cosas. Por ejemplo, hoy están vendiendo aceite. Hay aceite, tú tienes que comprar 3 y 4 pomos de aceite. Hoy hay jabón, tú tienes que comprar todo lo que tú puedas comprar de jabón. Porque luego, sabes que va a haber un largo pedido de tiempo donde eso no lo va a haber y entonces no lo vas a poder comprar. Entonces tienes que tener guardado. La mayoría de las mujeres de aquí no sabe la gran dificultad que es que de pronto te caiga el periodo y tú no tengas guardadas cosas sanitarias que necesitas para usarlas. ¿Qué me ha pasado? Y entonces es un dolor de cabeza porque no sabes dónde vas a conseguir. Y eso te puede pasar en cualquier momento porque hay gente que eso le llega de pronto. A mí, por ejemplo, me llega de pronto. Nunca me avisa. O que vayas a cocinar y te das cuenta que no tienes arroz y entonces tienes que deambular por las calles a ver dónde están vendiendo arroz porque si no compras arroz pues no puedes cocinar. Una tranquilidad representa que tú vayas allí y simplemente tú sepas que allí va a haber el arroz que tú necesitas o la carne que tú necesitas o lo que sea que tú necesites. Que en la farmacia va a haber las medicinas que tú necesites. Que no te vas a morir de un catarro porque no tienes nada para bajarte la fiebre como me ha pasado. Esa tranquilidad es maravillosa. Es... Vaya, se podría acercar a la paz interior. Y más aún por encima de que están las cosas ahí, están las cosas que tú puedas elegir tranquilamente. Puedes elegir la ropa que te quieras poner. No tienes que elegir entre las cuatro cosas que le gustan a la vendedora de ropa que vive por tu barrio. Puedes elegir comprar este lado o el otro. O puedes elegir no quiero este tipo de arroz, quiero el otro. Quiero comida vegana. Quiero hamburguesa de pollo o de cerdo o de ternera o... ¿sabes? Simplemente tienes esa capacidad de tener lo tuyo propio a tu gusto como a ti te guste. El otro día que en vivo me estaban preguntando ¿no? ¿Y si en Cuba hiciera frío? No sé qué. Digo, la gente se moriría de frío porque en Cuba la gente se viste. Los abrigos que la gente usa en Cuba son de segunda mano. Que lo venden en tiendas de ropa reciclada que son de pacas de estas enormes que mandan, no sé si de donación. Que la gente entonces lo venden por los municipios. Yo toda mi vida usé ropa de abrigo de segunda mano porque abrigos nuevos no los hay. Entonces tener esa posibilidad de elegir entre marcas, entre cosas me parece increíble. Otra cosa que valoro mucho aquí es la seguridad. Porque uno cuando está en Cuba en el televisor te meten el miedo siempre ese de que si sales de Cuba te van a matar, te van a secuestrar, te va a pasar algo y tú vienes aquí y vienes con ese terror porque sí, en Cuba normal tú sales de tu casa y a ver puede que te asalten. No puedes salir con el teléfono, no puedes salir con audífonos porque sí, te pueden asaltar. Pero nadie te va a secuestrar, nadie te va a poner una pistola en la cabeza. Pero entonces nosotros siempre por el televisor, por las noticias, nos meten esa historia de que donde quiera es peligroso, de que en todos los países del mundo es peligroso menos en Cuba y que no puedes salir por la calle porque te secuestran y entonces uno llega aquí con tremendo terror. Y aquí yo puedo salir de mi trabajo a la una de la mañana y venir a pie hasta mi casa, no siempre tengo que venir a pie pero a veces sí, y puedo venir hasta mi casa y no me pasa nada. Vengo con el teléfono en la mano. Obviamente me imagino que habrá lugares que serán peligrosos porque obvio todos los países tienen sus cosas, todos los pueblos, todas las ciudades, ¿sabes? Tienes que saber por dónde caminar. Y yo como vengo de Cuba y vengo preocupada por las cosas que uno sabe que pasan, vengo pues por los lugares más iluminados y más pues bulliciosos, ¿no? Tienes la seguridad de que ningún hombre se mete contigo, de nadie se acerca a decirte nada, ni a decirte niña ni qué bonito tienes los ojos. Nadie te va a juzgar, nadie se va a acercar a ti, a intentar decirte absolutamente nada o por lo menos. Es lo que yo he visto. Y no solo es la seguridad que tengo yo como persona, como mujer. Yo veo niños en la calle, señores. O sea, allá abajo jugando en la calle. Veo niños en los parques solos, salen con amigos. Veo adolescentes ir a McDonald's solos. Salen, se juntan, van a McDonald's en bicicleta o van a pie. No les pasa nada, no tienen que sus padres llevarlos en coche porque no los van a secuestrar, no les va a pasar nada. Van, yo he ido de noche, los veo allí. No es que ni siquiera de día, de noche. O sea, hay la tranquilidad de que puedan caminar hacia cualquier lugar. Obvio, a lo mejor ellos no se van a ir a los barrios peligrosos porque no le dan permiso, pero es como mismo, a mí no me dejaban ir a los barrios peligrosos de noche en Cuba porque no me daban permiso. Que no es todo la jungla como nos hicieron creer, a mí me sorprendió muchísimo, positivamente, porque no me lo esperaba. Otra cosa que me parece increíble viniendo de un país como Cuba es el transporte público que funciona. Es increíble. Yo trato de explicarlo hace dos vídeos atrás y yo sé que aquí la gente se quejan del transporte público y a mí me parece que es una maravilla. Ustedes no saben lo que, estar en un lugar esperando transporte y que tú no sepas a qué hora pasa nada en absoluto. De la cabecera provincial a mi municipio, de donde yo soy, sólo habían dos autobuses diarios. Dos. El resto del tiempo tenías que irte en el particular, que el particular no tiene horario. El particular pasa según se llena, se va. Y hasta que no esté lleno, no se va. Y entonces tú te estás montado ahí adentro, con tremendo calor, hasta que el auto... bueno, el camión, porque son camiones hechos a forma de un autobús. Estás ahí esperando a que eso se llene y a veces puedes estar hasta una hora, hasta que se llena. Y a veces está tan llena la parada que cuando la gente se va a montar es como que todo el mundo se pelea. Así como los trenes de Japón, bueno, así mismo. Todo el mundo se pelea por entrar y es súper incómodo, vas incómoda, te repellan toda. La tranquilidad es decir, mira, voy de aquí a la terminal, son 20 minutos. Voy ahora y en 20 minutos va a pasar una guagua, va a pasar un autobús. Y voy por allí y está el autobús. Y cuando quiero regresar de los lugares, no me tengo que apresurar porque, ay, si no me voy hasta ahora después, entonces no se sabe cuándo pasará. No, porque yo sé que a esa hora pasa un autobús por donde yo tengo que pasar. O sea, cuando yo voy a coruñe y vengo, yo no tengo que venir súper temprano para la casa porque, ay, luego, ¿qué pasa? No, porque yo sé que va a pasar algo. El otro día, después que hicimos el en vivo, me comentaron que hicieron un video comparando los precios de los automóviles en Cuba con los automóviles aquí. Yo le respondí a esas personas que debe estar viendo este video, que yo no podía comparar porque cuando vivía en Cuba no tenía posibilidad de tenerlo y aquí no tengo posibilidad de tenerlo. Y esa persona me respondió, pues ponlo en la lista, porque cuando tienes un esfuerzo, ahí lo puedes tener. Y esa es otra de las cosas increíbles que he visto aquí. Tienes la capacidad o la posibilidad de luchar por tu sueño, de soñar, tener aspiraciones y lograrlas. Yo en Cuba no podía tener auto y nunca se pasó por la meta tenerlo. Ni siquiera sabía los precios, ni siquiera sé los precios de los automóviles en Cuba porque no me interesaba saberlo porque nunca en la vida yo iba a poder tenerlo. Y así viví resignada durante toda mi vida y si hay personas que viven aún más resignados, hay personas que nunca se mudan de al lado de sus padres porque no tienen las posibilidades de vivir independientes. Aquí la gente se crea de los precios de la vivienda pero luego se alquilan y se van a vivir independientes. Se emparejan y se alquilan y pagan toda la vida pero viven independientes. No tienes que vivir con tus suegros. En Cuba no, en Cuba tienes que vivir con tus padres o con tus suegros hasta que se mueran y luego entonces pasa lo mismo con tus hijos y así y así y así, el ciclo infinito de la vida. Tener la capacidad de luchar por las cosas que tú quieres aquí. Si lo que tú quieres en la vida es tener el mejor coche de lujo y eso es lo que el veneno que te mata, ¿sabes? Cada cual muere con el veneno que le gusta. Si eso es lo que tú quieres tener más en la vida de tu lucha y tienes ese coche. Obvio, hay otras cosas que luego no podrás tener pero lo tienes. Eso que quieres. ¿Quieres ser influencer? Buscas tus equipos, te los compras y te arriesgas. Si te sale bien muy bien y si no, también. ¿Quieres tener prendas? Pues te las compras, ¿sabes? Gastas todo tu salario, todo tu dinero en comprártela pero tienes la oportunidad de hacerlo, ¿sabes? Nadie te dice no, no puedes hacerlo porque no hay opción, porque no hay posibilidad, porque no existe el equipo que necesitas, porque no venden carros, porque los carros son en dólares. Está la posibilidad ahí. Depende de cada cual tomarla y de la capacidad económica de cada cual, pero está la posibilidad. El sistema no te dice que no puedes hacerlo. O sea, tener esa posibilidad de soñar, de plantearme metas y decir, esto es lo que quiero, por esto voy, es un regalo, de verdad. Es un regalo grandísimo que puedo luchar, que puedo planear. Como me dijeron en el en vivo, hace unos meses estábamos discutiendo sobre qué comida íbamos a comprar y hoy Ernesto y yo estamos discutiendo en qué país vamos a vivir, porque tenemos la posibilidad ahora. Si no estuvieron en el en vivo se perdieron el chisme. Tienen que ir allí para que se enteren de todo lo que pasó. Y bueno niños, eso fue todo por el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado. Báyanse al en vivo de la semana pasada para que puedan ver el chisme, lo que pasó. Ahí hablé muchas experiencias, me hicieron preguntas, yo respondí, la gente del público respondió también. Agradecerles muchísimo, muchísimo a los que están viendo este vídeo y estuvieron en el live ahí apoyando. Fuimos bastante, fuimos más de 30, me quedé. O sea, no me lo podía creer, nunca habíamos sido tanto. Bueno, tampoco nunca habíamos tenido 5.000 seguidores. Estamos celebrando. Así que bueno, un beso para todos. Gracias por estarme ayudando a cumplir mi sueño, a cobrar un poquito todos los meses. Eso me ayuda y ya con ese dinerito puedo invertirlo en comprarle cositas para el mismo canal. Entonces, muchas gracias. Ustedes mismos se están ayudando. Nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. Besitos. Bye. Chau.